¿Por qué yo soy la paranoica? Tranquila, Marlene. Toma un bocadillo. ¿Qué? No, yo... Lo que viste es la vanguardia de la democracia en acción. ¡No! Solo vi hombres de traje con paritas y ruidos raros. Hoy es la gran apertura de nuestra nueva y fabulosa atracción, el zoológico infantil. Y la ceremonia será encabezada por Furby's Max Lane, el comisionado de parques de Nueva York. El héroe que nos dio la normativa 742-F. La iniciativa de pescado fresco para pingüinos. ¡Amo a ese hombre! Si viste hombres de traje, significa que el equipo del comisionado está haciendo una revisión de seguridad. ¡Qué emocionante! ¿Sí podemos ver? Negatorio, Cabo. Las operaciones de seguridad son muy delicadas. No necesitan interrupciones. Ah, ya olvídenlo. De todos modos ya se van. ¡Ey! ¡Oye! ¿Se van? No pudieron haber terminado ya.